Álvaro Leiva recusa a la Procuradora General Margarita Cabello. La defensa del excanciller Álvaro Leivo recusa a la Procuradora General de la Nación Margarita Cabello en el proceso disciplinario en su contra. Alega que sus declaraciones públicas comprometen la imparcialidad. En medio del proceso disciplinario que se adelanta en contra del excanciller Álvaro Leiva, su defensa radicó una recusación en contra de la Procuradora General de la Nación Margarita Cabello Blanco. El documento se sustenta en la falta de los principios de imparcialidad e independencia que deben regir las actuaciones disciplinarias, el presunto interés directo en el caso y haber manifestado su opinión sobre el objeto del proceso, dice el abogado en contra de Cabello. En el escrito, Leiva argumenta que las declaraciones de la Procuradora en una rueda de prensa en diciembre de 2023, cuando señaló que antes de finalizar enero tendríamos resultados, en el proceso disciplinario relacionado con una licitación de pasaportes comprometieron la imparcialidad de la investigación. Según Leiva, estas afirmaciones constituyen un juicio anticipado que sugirió sanciones contra él antes de que se evaluaran todas las pruebas. El excanciller también criticó que la Procuradora calificara como adecuado el proceso contractual que condujo a la declaratoria de desiertas de la licitación, señalando que dicha valoración implicaba una predisposición sobre las conductas investigadas. La recusación dice que, en casos disciplinarios, la imparcialidad es fundamental para garantizar el debido proceso, y hace referencia a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre los estándares que deben cumplir los funcionarios públicos para evitar conflictos de interés. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.